¿Qué es la convocatoria? Gilban, Kappa, Jota, Arru, David Mainz y Urco Vera. Gilban, Kappa, Jota, 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 Jota. Bueno, sí, es un equipo que, por lo que hemos visto, creo que no es que te iba a decir que debía de tener más puntos, pero sí que sobre todo en casa tenía muchos partidos para ganar, ha fallado muchas ocasiones de gol y es un equipo que al principio de temporada tenía la intención de estar arriba y yo creo que tiene un muy buen equipo. Llevan tiempo sin ganar en casa sobre todo y eso les hace mucho más peligrosos. Cuando un equipo tan bueno y con posibilidades lleva tanto tiempo, al final acabas ganando. Ha gastado muchos partidos para ganar, no ha tenido suerte y ahora vamos nosotros a un sitio que sabemos que hace tiempo que no han ganado y que si no damos un buen nivel ellos acabarán rompiendo la racha. El otro día hacía así. Probablemente el del Alcorcón sea más difícil que el del Sporting. El equipo que venía como máximo goleador, este es precisamente uno de los menos goleadores. También de los menos goleados, no recibe mucho goleador. No es un partido para hacer muchas flechas en la pizarra. Es un partido para cuando queden 5 o 10 minutos antes de empezar el partido tenemos que tener el hambre, la ambición, las ganas que teníamos el día del Sporting. Hay partidos que el entrenador tiene que insistir más en conceptos tácticos. Este no es un partido para eso. No porque no haya que hacerlo, que lo vamos a hacer, pero es más un partido para saber que si no estamos a la altura en intensidad, en hambre, en garra, en ambición, nos van a pasar por encima. Porque ellos eso lo tienen y si no nos ponemos a esa altura no vamos a poder sacar nada de ahí. Podría que ponerse como el ejercicio de algo futbolístico, el buzo, ¿no? Siempre, pero en este caso quizás más azul, ¿no? Sí, siempre, pero lo que os digo, ¿no? El partido del Sporting era fácil de jugar. No sé si me explico bien, era fácil en cuanto a que sabía que los jugadores iban a estar mejor o peor, pero había una gran motivación por jugar, había mucha gente, se esperaba ese partido y ahí el entrenador tiene que hacer otras labores, pero no precisamente esa, ¿no? Yo creo que este es de los partidos en los que si nos equivocamos, antes de empezar el partido si nos equivocamos, pues no vamos a poder sacar nada. Vamos a jugar contra un equipo que si hubiéramos ido hace cinco meses, pues los claros favoritos serían ellos y nosotros tendríamos muy difícil puntuarnos y es verdad que ahora la posición que ocupamos en la tabla, pues te hace tener más posibilidades de sacar algo allí porque llevas una buena dinámica, pero no nos podemos engañar. Pero es un buen equipo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hicimos en la jornada? Normal, nosotros hemos ido a la jornada. La jornada de la jornada es que no se nos lleva a la jornada, pero no se nos lleva a la jornada. La jornada de la jornada es que no se nos lleva a la jornada. Nosotros hemos ido a la jornada y nos hemos ido a la jornada. Y por lo tanto, en un partido, nos hemos llegado a la jornada, y en un lugar muy grande, Pero aún cuando haciéndolo, no haciéndolo. Pero tal vez haciéndolo, aunque nada se haciéndolo. Y ahora tenemos la intensidad del partido, la intensidad de gala haciéndolo. ¿El partido podrá дер contigo? Pero el partido, además, el partido se va a ver si haciéndolo, y si haciéndolo, pues, ¿es así haciéndolo? Si haciéndolo, ¿y si haciéndolo? Así es que no se puede. Pero no se puede pasar a la gira y que él no nos está en cuenta porque hay queizar la gente nosotros no nos han estado en cagarradera. Y es que hay muchas cosas. Y hay que decirlo, no tendríamos a cuidado de toda la gente. Pero, bueno, ahora estamos hablando de vía del hombre. Eurek daukaten beharra, irabazteko, gei, lider goazela, eta momentu honetan gure kontra dana aktopera hil dico diala, es? Eta bizkate horretan hemen behar dugu maila. Gure joko hain, betiko joko hain, beti bezala ibili, baina jakinda, tentzio maila hori, intensidad de maila hori, eta guzti hori mantendu behar dugula. Pasadan astean hingen duen bezala. Eta beste da hemen, arbelan geziak iten ibiltzea eta hori, alperrik izango da, ez? Alko konzuentzat, behar bada, enreferentzi zehatzago izan diteke, gaztizko partida baino goio, deporren haukakoa, hori busitzen benetan zelan, dakeia goitxean, ez? Talde gogorra, estrategian ere fina, esan egizut, beritako jokokaldi eta zelaia ere, esan egiteken nahiko estuadala, orduan, karakteristika nahiko zunantzekoa, behar bada? Ba, egon borda, borda lasekin asko perzionatzen dute, ari aiten ikarra lesko presioa bat eze txian, deporren haurka erakuntzizuteen, mai orkan kontra ere bai, eta, ba, bueno, ez da, egon goden borari lasai biltzeko edo baloiagai egirabiltzeko, zeurek asko presioa natzen dute, borda lasekin, eta errosu besanduzun bezala, ebeldikago jokaldietan, ba, ondo prestatuta juten dia, gauza bereziak ituztet, eta kontuzi biti berko. Zerigatzen dute, baina gauza bereziak,